Y como ya le hemos informado, se encuentra ya en México este cachorro que fue donado por Turquía, Itzel Cruz. Nos tiene el reporte desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Itzel, muy buenos días. Adelante. Gracias, Ana. Buen día. Ha concluido ya la ceremonia de recepción de este pequeñito de tres meses, un cachorro pastor alemán donado por Turquía a México en honor a Proteo, que falleció en las labores de rescate tras el sismo de febrero pasado. Arcadas, que significa amigo en turco, es el nombre que va ganando en esta convocatoria que fue abierta por la Sedena a través de sus redes sociales. Proteo 2, que significa yo protejo, y Yardim, que significa ayuda, son otros dos de los nombres en los que ustedes pueden votar hasta las nueve de la noche que cierra esta convocatoria. Hace unos momentos pude platicar con el cabo policía militar, Carlos Villeda Márquez. Él se encargó de todo el adiestramiento de Proteo, fue una de las personas que más sintió su partida, y ahora Ana se va a encargar de este adiestramiento al pequeñito nuevo integrante del Ejército y las Fuerzas Armadas. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo ante las cámaras de foro y enemas. Me da mucho gusto tener a un cachorrito como este, porque lo voy a empezar desde abajo hasta ser un gran perro de búsqueda y rescate. ¿Qué cuidados extras va a tener? ¿Cómo lo van a adiestrar? ¿Ya tienen un plan trazado? Sí, él va a ser parte de las filas del Ejército Mexicano y va a ser un perro normal como todos otros, que va a ser adiestrado normal como si fuera cualquiera de ellos. Para que todos sean y tengan el mismo adiestramiento, pues nosotros contamos con el equipo profesional para sacar muy buenos perros. Es muy importante para todos, porque en cualquier desastre tendremos perros para apoyar a México y a todos los países que nos necesiten. Hace unos minutitos, Ana, este cachorro de tres meses salió por la puerta 8 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, rumbo al centro de adiestramiento. Ya se encuentra en camino y recuerde que tiene hasta las 9 de la noche para votar por estos tres nombres, Proteo 2, Yardín, o este nombre que es el que va ganando hasta estos momentos que significa amigo en Turquía. El reporte que tenemos desde el aeropuerto de la Ciudad de México, donde le dieron la bienvenida a este cachorrito que voló más de 13 horas para llegar hasta este punto. Pues ahí está, hermoso, sin duda, y se hará un gran trabajo con este cachorrito, ahí los detalles para la votación. Gracias, Itzel. Gracias. 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 Gracias.